Imagina tu hogar con tus niños y niñas, con tus padres y abuelos. Imagina que un día te levantas y vas al mercado a comprar. Y un gendarme armado que no habla tu lengua, que no se parece a ti, y que por el contrario te desprecia, te impide entrar al mercado porque según él eres una amenaza. Y da una orden con pistola en mano a toda bodega de la comunidad. De quien se atreva a venderte comida, será cerrado su negocio. Tú que no te rindes, que siempre te has ganado las cosas con el sudor de tu frente. Lo denuncias y ante el silencio cómplice de algunos vecinos, decides ir hacia comunidades más lejanas donde estén dispuestos a comerciar contigo. Cuando vas a la estación de servicio para cargar combustible, el gendarme al enterarse secuestró el pico que surte la gasolina. Mientras resuelves y reclamas eso, en medio de la angustia por la necesidad de tu hogar, dejas el carro allí y te vas a pie. Al llegar a la farmacia para comprar el medicamento que necesita tu abuelo para la afección pulmonar que se le ha venido complicando, te dice el farmacéutico que debes pagar cinco veces el costo del medicamento. Finalizando el día, regresas con lo que logras conseguir para los tuyos. Y al frente de tu hogar, el gendarme puso una corneta donde se escucha un funcionario electo por la mayoría de los vecinos hace cinco años y que más nunca regresó, justificando ante tus hijos, padres y abuelos que es necesario todo ese sufrimiento. Tu hogar, que es un territorio, un país entero, amenazado, perseguido, asediado, decide acabar con esto. A pesar de la rabia que tenemos, no pisamos el peine de la guerra, por el contrario la desmontamos. Aprovechamos el momento, los aliados que hemos construido, el descrédito del gendarme que va creciendo en todos los vecindarios, la capacidad de resistencia que hemos desarrollado y la ponemos al servicio de un plan que cambie estas condiciones y haga respetar nuestro derecho a ser nosotros mismos y nos permita vivir dignamente. La ley antibloqueo, Venezuela la necesita para poder vencer la persecución financiera, petrolera, económica, comercial y poder crear nuevas perspectivas rumbo al desarrollo de las fuerzas productivas de Venezuela. No hay espacio de la vida nacional y cotidiana que no esté afectada por el bloqueo. La ley antibloqueo es en resguardo de todas y todos nosotros. Para defender a Venezuela, para recuperar los bienes nacionales secuestrados, sortear la economía de guerra impuesta y los ataques extraordinarios pasa por responder con medidas audaces que tengan capacidad de acción inmediata. Para restablecer la dignidad del salario y la inversión sostenida que necesitan los servicios públicos. Confiar en nosotros mismos que hemos resistido todo esto y actuar a tiempo es la única garantía que tenemos para construir el futuro que nos merecemos. Porque Venezuela se respeta, yo apoyo la ley antibloqueo. A Venezuela se le respeta.